En un video, Ciudadano quedó registrada la imprudencia de un conductor que, sin importar el aguacero de los últimos días, dejó a la interperia a su perro en el plantón de su camioneta. Vea pues. Para muchos de los ciudadanos que soportaron el aguacero del pasado lunes en Medellín, la lluvia fue lo de menos. Al percatarse que un conductor que manejaba su camioneta de gama alta, poco le importó llevar su perro a la intemperie. Muchos incluso se preguntaban el porqué de la indolencia del propietario del animal. Mientras el agua reciaba, el pobre canino soportaba la inclemencia de la lluvia en su circulación por la avenida 33. Y con el paso de los minutos, el conductor ni se desmutaba y el perro mojado y desprotegido aguantaba el chaparrón. Ante la falta de solidaridad de este propietario, a quien hay que recordarle que la ley castiga el maltrato contra su ser sintiente, en este caso su mascota, muchos de los que se refugiaban de la tempestad, alcanzaron a exclamar, vea pues.